Bueno, buenas tardes y buenas noches para todos. Lo que hicieron los jugadores hoy fue como gobernador. Jugaron acá, con un equipo, un buen equipo, que está en la parte de la tabla, con toda su gente. Jugaron 95, creo que fueron, unos 16 minutos, uno menos. Lo que hicieron los jugadores fue como gobernador. Quiero agradecerles por el esfuerzo a ellos. Me parece que no jugamos el partido que queríamos jugar, lógicamente por el accidente que tuvimos al iniciar el partido. Pero eso habla también del grupo, ¿no? Cuando pasan estas circunstancias, accidentes que pueden pasar el partido, el grupo empata. Y bueno, nada, muy agradecido. Creo que no va a ser crecer como equipo, este tipo de adversidades tan grandes como la de hoy. Orgullosos de jugadores. Y nada, tuvimos cinco semanas muy duras. Desde el empate, los salieron los jugadores. Hoy empatamos a un equipo grande en casa. Le ganamos a este tipo de urbano. Lleguen en la punta, prácticamente. Le ganamos a uno de los equipos más grandes de Argentina, como Boca. Y hoy creo que sacamos un resultado muy importante acá, para cómo fue el contexto. De los últimos 15 puntos del equipo de San Juan de México. Y de paso, un mensaje, porque por ahí leí que vendrán a un equipo en veble. Hace un par de semanas alguien escribió o andó. Sería importante que también analice los últimos partidos a ver si realmente es así. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá el estador. Estoy preparado también por la estrategia de Maracán Endosa. ¿Qué es el equipo sin sabor a esta situación de Chabateo, de Finalea, de Maracán Endosa? A ver, hubiésemos querido que esa situación hubiese entrado. Pero Pablo, primero que venía de correr, ayudando mucho al equipo. Y segundo que hizo un sprint de casi 40 metros. No me acuerdo de que ojalá hubiese entrado. Pero un esfuerzo grandísimo de Pablo, como de todos. Y sí, nos pudimos jugar lo que queríamos. Es más, la jugada, el accidente que tenemos, una jugada que está en un campo rival. Nos agarra de una. Nosotros fuimos a jugar a campo de ellos, lo hacemos siempre. Pero bueno, lamentablemente ese accidente hizo que las cosas cambiaran. Y eso también nos hace de ser como equipo. Un equipo que te han hecho un poco bueno, un poco partido, por lo recalcar. Algunos por ahí dijo que me hubieran un equipo en veble. Entonces, me gustaría que hagan los análisis como se debe hacer. Y espero que se rectifiquen también. Así como los entrenadores lo rectificamos. Que reconozcan el funcionamiento del equipo defensivamente. Y el esfuerzo enorme. Creo que la gente de hoy en día se tiene que sentir muy orgullosa de la forma que lo representaron los jugadores hoy. Y lo que viene haciendo lo mismo partido. Pablo Luz, acá estamos subiendo para Schofre. Preguntate, don Constituyente. ¿Parte primero por el cambio de Júlita Fernández? En el segundo tiempo. En la segunda parte, si por ahí por punta, el cero del partido no era para Reina. En el ataque, en la búsqueda, por ahí en la velocidad. Gracias. Mirá, nosotros cuando nos pasa ese accidente. En vez de hacer la típica que por ahí cualquier equipo hace. En el ataque, hasta el compromiso que tuvieron los jugadores para jugar en una formación 4-3-2. Podíamos haber hecho 4-4-1, hicimos 4-3-2 y dejamos 2 delante. Y bueno, el cambio de Nico tiene que ver con que necesitábamos poner una capista más. Y por ahí del lado izquierdo, porque Talleres tiene muy buen juego externo, poder tener 2 jugadores por cada banda. Ya mentira y pasó a jugar más afuera, a ayudar al delgado. Y buscamos eso. Y después, ya cuando Talleres decide ingresar a 2 delanteros, como cuando incluso atarraban la Girotti. Armamos la línea de 5, 5-3-1. Y creo que el cuerpo técnico, el cuerpo técnico, sobre todo de ellos, los cambios fueron excelentes. Juan Cruz, acá te sigo bueno en el video para que te den un buen amor. Preguntarte un poco, el partido, o preguntarte el partido, se va rápidamente al inmundo. Pero ¿qué era lo que habías planeado o pensado en referencia a lo que había construido Talleres en el último tiempo? Principalmente con la posición de la Tarza, que es un segundo a punto, pero a veces era un monante también. Y también, en referencia a la modificación tempranera de la CES, ¿por qué la salida de Vázquez, si bien no tenía tanto tiempo como para tomar la decisión, ¿qué fue lo que le instiló para que también saliera de la Tarza? Sí, el plan del partido inicial era jugar en campo de rival, la mayor cantidad de equipo posible, sabiendo que vamos a tomar un rival muy buen equipo, que viene ya de muchos años teniendo buenos rendimientos. Por eso digo que lo que hicieron los jugadores hoy fue conmovedor. La mentalidad de tener un accidente y bien empieza el partido, bueno, hay que adaptarse. Entonces, uno tenía que salir, como digo, tomamos la decisión, lamentablemente Juan es un chico que tiene un futuro terrible, y le tocó, bueno, hoy le tocó lamentablemente salir a él, y tomamos la decisión de dejar a los dos delanteros en cancha. Lo más normal hubiese sido armar una formación 1-4-4-1, sin embargo, vamos 1-4-3-2. Después, obviamente, notamos que con el ingreso de voto hacia adentro, con la subida de Benavides, lo iban a hacer quizás muchas veces dos contra uno adelgados por fuera, y por eso tomamos la decisión de que Juan Argentina hizo un gran esfuerzo, pero obviamente no pudimos jugar a lo que queremos, esa es la realidad. Pero muy orgulloso y muy contento porque los jugadores se adaptaron a lo que pidió el partido, con una gran adversidad, y la verdad, para mí fue conmovedor en ese momento. Juan Cruz, a la parte derecha, le pido para lo que graban y una excelente pregunta. Dos, cuartita. Primero, ¿por qué la primera, Juan? Y segundo, recién decías que hay que adaptarse con el tema, digamos, de la institución. Pensar que una semana es algo que se piensa, puede ser una situación de juego como hoy, o en absoluto, y tuviste que poner un progreso sobre la marcha. No, la primera es un regalo, y me parece que tiene un mensaje brillante, y más como está el mundo en general. Simplemente por eso, me pareció importante compartirlo. Y segundo, ¿cuál era? ¿Cómo es, digamos, rápidamente, en cuestión de segundos, tener que armar algo que no...? Sí, bueno, eso... ¿Pensar que una semana se piensa como un campeonador? No, no, no. Imaginate que si yo pienso que voy a llegar a un partido, un minuto, vamos a tener un accidente, o que puede pasar en fútbol, cuando me tiene seis siglos. Pero bueno, la verdad que... Primero destacar a los jugadores como se levantaron rápido. Y de acuerdo con los cambios que fuimos haciendo, fueron interpretando muy bien lo que necesitábamos, como se tiene un buen partido. Es muchísimo hoy en el fútbol, jugar 95 minutos, en la cancha de... en un gránsito actual, con 40.000 personas. Es muchísimo. O sea, fue muy mal que hicieron los jugadores hoy, y por eso... remarcar eso y agradecer por la influencia. Gracias. Entonces, gracias a la Fede, yo, bueno, por agradecer a Jés. ¿Cuál es su opinión, como en la parte del sitio de hoy que se hizo eso, de un minuto, 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 de un minuto. Bueno, yo no dije que... ¿Y qué es lo que hizo? No, porque... No, porque... Sería a poner a todos. Yo dije, una persona... que dijo una persona que dijo eso. Entonces, me parece que... en estos últimos cinco partidos mostramos que no es así. Pero no lo digo, no lo digo. Simplemente lo digo, que los hechos demuestran que no es así. A veces, a veces lo que pienso es que no hay que hablar con tanta ligereza. No hay que hablar con tanta ligereza. Hay que hacer un análisis... Miren, muchachos, yo sé que muchas veces... hay cosas que no tienen que ver con el fútbol. Entonces, a veces pega para hacer daño. Lo único que te puedo decir es que en los últimos cinco partidos este equipo sacó lo bueno. Sacó lo bueno. No. ¿Por qué no tenés a operación ahora? Sí, porque dicen algo que no es. Entonces, cuando hay una agrentista ahí, tratan de meterse por la grieta. Tratan de meterse por la grieta. Este equipo ha demostrado jugar de una forma, de una identificación. Yo estoy súper agradecido a los jugadores. Sacaron la cara en el momento que más necesitábamos del club. Después de una eliminación, que vuelvo a repetir, histórica para el club. Más allá de la iglesia, que es la iglesia. Y... es difícil jugar el vuelo en la eliminación. Porque... Quiera aguantar y distraer. Los jugadores sacaron la cara, pusieron el pecho, sacaron resultados importantes, canchas difíciles. Entonces, me molesta cuando se habla con mi que andar. Cuando se quiere dañar. Eso no va. Pero no está bien jugado. Simplemente lo digo. Así como ustedes, a veces dicen cosas así, con mi que andar. Yo no me entiendo eso. Alejandro, ya te habéis comentado eso. ¿Cómo estás? Perdón. Alejandro, la pregunta. ¿Cómo vas a comentar? Buenas tardes. ¿Qué opinión te merece el jugador de Alejandro Reyes? Cuando a mí bien comenzó el encuentro, porque ahí cambia todo lo que hemos bien preparado en el semáforo, ¿sí? Y jugaste prácticamente con quien todo el partido. ¿Qué opinión te merece? No, son accidentes. Son accidentes. Son accidentes. Pueden pasar el fútbol. Nada. Alejandro, para nosotros es un poder importante. Ha sido el capitán del equipo con muchos partidos. Son accidentes. Son cosas que pueden pasar. Yo hago de mi padre. No tengo nada que decir. Así como no tengo nada que decir. Nunca. Y hace cinco semanas atrás tampoco. Agradecido por el respaldo, por creer en lo que hacemos, por el esfuerzo de los demás animales. Y creo que esto nos hace empezar tu maripo también. Este tipo de universidades. Vamos a empezar tu equipo también. Vamos con la última. Juan, aquí, a la izquierda. A Juan de la Corte. Bien. ¿Qué me hizo ser el grávido en el partido con muy abrata la greca de los dos lados? ¿Y cuál es el objetivo que tiene en lo que resta de la temporada? ¿Es Copa sobre el campo? No, el del metro me parece que dirigió bien. No tengo nada que decir. Me parece que se lo acondicionó mucho. ¿Cuánto? 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 Eh... Antes partido. Se lo acondicionó muchísimo. Y bueno, tuvieron unos veinticinco minutos para ganarlo. Con un jugador malo. O sea, ahí... Creo que el árbitro estuvo bien. Estuvieron... los veinticinco minutos no se contraído para ganarlo. O sea, creo que... No tenía nada que ver. Me parece que ganó un jugador el fútbol argentino. Acá me parece que dirigió muy bien. Eh... ¿Y después cuál es la otra temporada? ¿Y el objetivo de resta de un día año? No, el partido partido como venimos. Estamos, creo que entre los primeros diez. Me parece que es una campaña que se está haciendo buena. Pero obviamente queremos llegar a... a poder clasificar, ¿no? Que es difícil porque también es otra cosa. Nosotros cuando nos tocó llegar acá, eh... que fue en la fecha creo que once de la Copa de la Liga. El equipo tenía creo que el veinticinco por ciento de la Liga. La verdad que es difícil. Entonces, claro, para poder clasificar una Copa Internacional que se hace Costa Rica pero la vamos a pelear hasta el final. Y vuelvo a repetir, yo me muy tranquilo con... con los jugadores que tengo y el esfuerzo que hacen para ganar el equipo. Muchas gracias. Gracias.